Ya está Martín Kleinberg con nosotros, me dice el oráculo, ansioso y rápido, porque le siguen diciendo Martín está en línea desde Tel Aviv, allá es muy tarde, este chico casi que ni durmió, vuelve para atrás también de fase o de precaución Israel. Martín querido, ¿cómo te va? Leo Montero te saluda. Hola Leo, buenas noches, ¿qué tal todo? Bien, un gusto. ¿Qué estarían siendo? ¿Tres y cuarto allá? Cuatro y cuarto. Cada cuatro y cuarto. Cuatro y cuarto, seis horas nos separan de Israel. ¿Dormiste un poco y te levantaste ahora? No, 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 era imposible, si no. Derecho. Seguí de largo. Derecho, perfecto, muy bien. Sí, el famoso sindor. Bueno, después sí ibas a dormir. Y sí, sí, esperemos. Bueno, ¿cómo está la cosa en Israel? Contanos un poco, porque también es otro de los que haciendo el link con el Estado de la Florida y con todo Estados Unidos, otros que había abierto y volvió. Ya había tenido un retroceso hace poquito, ¿te acordás? En una escuela infectada que los mandaron a todos, creo que nos contaste eso. Hola, Leo. Sí, hola, soy yo. Hola, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Hola. Sí, sí, yo te escucho, hablá. Bueno. ¿Estamos bien? Sí, ahí te escuchamos, Martín, perfecto, todo tuyo. Ah, ahí está. Sí, ayer por la noche dio una conferencia de prensa el primer ministro Netanyahu con el ministro de Salud y anunciaron la reimposición de algunas de las restricciones que se habían levantado, en particular que las reuniones pueden ser hasta con un máximo de 20 personas y que algunas reuniones particulares como son las sinagogas, los bares y las fiestas en los salones de eventos pueden recibir hasta 50 personas. Esto es porque ayer por la noche se registró un máximo de contagios en las últimas semanas de más de 1.130 casos en un solo día y eso despertó todas las alarmas. Bien. 50% más de los casos en números, como decías, ¿es mucho para lo que se esperaba de Israel hoy? Y no sé si es mucho lo que se esperaba porque hay un dato que también es importante. Si bien hubo un récord en cantidad de casos positivos, también hubo un récord de testeos. Se hicieron casi 25.000 testeos este jueves, lo cual también explica esa cantidad. Pero igualmente lo que alarma es que viene subiendo de manera exponencial la cantidad de casos. A principios de mayo, cuando se decidió levantar todas las restricciones, había entre 20 y 30 casos por día y estamos hablando de 1.000. Qué increíble, ¿no? Porque hoy estoy con el tema de que vamos aprendiendo un poquito más de la pandemia y tratamos de aprender, Diego. Porque, claro, contagiar contagia muy rápido. Después, letal, letal es un porcentaje mínimo. Muere mucha gente, lamentablemente. Se contagia un montón de gente rápidamente. Después se recuperan también. Pero, claro, después está la otra confusión. No confusión, sino que si un país testea mucho, es obvio que tenga muchos contagiados. Si no testea, no lo sabe. Entonces, el ritmo es... A veces podemos jugar ahí en el límite de lo engañoso. Sí, es cierto, pero... Sí y no, decime. Sí y no. Bien. Porque la cantidad... No, porque ya te conozco. Me decís sí para quedar bien conmigo. No, no, no. Decime sí y no. Decime por qué sí y por qué no. No es incorrecto, no es incorrecto. Lo que le falta es un complemento, que es la positividad. Es decir, lo importante no es solamente que cuando se testea más, necesariamente, en promedio, va a haber más casos positivos. Sino que lo importante también es el índice de positividad. Es decir, cuánto da de positivo sobre la cantidad que vos estás testeando. Por ejemplo, si vos tenés un índice de positividad... Venís testeando de determinada manera y tenés un índice de positividad de 30 y después aumentás la cantidad de testeos, pero el índice de positividad pasa a 32. Bueno, no hay tanta diferencia. Quiere decir que el virus que está circulando era más o menos... Está más controlado. Es más o menos el mismo que vos tenías antes. Sí, pero ahí no sé si dudo o disiento, en realidad. Cuando veo que todos retroceden es porque hay mayor cantidad de testeos, mayor cantidad de contagios, mayor cantidad de positividad. Es como que va de la mano. Bueno, no siempre, es lo que quiero decir. No siempre. No siempre la cantidad de testeos... A ver, busquemos un lugar que no haya sido así. No, no recuerdo... En Argentina es así. ¿Cómo? En Argentina es así. Sí. Mientras más testeamos y más pasa y más abrimos, más apareció. En Israel vuelve para atrás. Sí. En Estados Unidos, ni hablar. Brasil. Sí. Es decir, algún rebrote en China, pero no en estos niveles. No, no. Lo del rebrote sí, es así. Lo que digo es que a veces la cantidad de aumento de testeos no necesariamente implica que por eso es que tenés más casos. Digamos, también hay que fijarse en esa otra variable que es el índice de positividad. Sí, eso es lo que marca. No, lo que... Está muy bien, está muy bien. Creo que se entendió. Martín, creo que lo entendiste vos también. El tema es que en este caso hubo más testeos, pero había más contagiados. Claro, pero lo que también hizo, y en esto fueron muy claros, tanto el primer ministro como el ministro de Salud, lo que hubo también y que explica este aumento de los contagios es una relajación en la población en cuanto a las directivas que tienen que ver con el uso de barbijo, la distancia social, la higiene personal y eso que ya conocemos, se vio cierto relajamiento. Eso también, más allá de las advertencias de las autoridades, no se logró volver al ritmo de cuidado y de quizás precaución que había más temprano en la pandemia. Martín, tres tópicos que comprenden Israel. Sinagogas, por otro lado, bares, por otro lado, verano, playas. Bueno, las sinagogas al principio quedaron dentro del grupo que podía recibir, según las instrucciones que se dieron ayer, hasta 20 personas. El ministro de Interior de Israel, que es parte de la comunidad autotodoxa, llamó al primer ministro y le consultó por qué un bar, por ejemplo, podía recibir 50 personas y una sinagoga 20, siendo que eran espacios más o menos similares. Entonces, ahí... La respuesta es lógica. La respuesta es lógica. Los bares sirven alcohol, las sinagogas no. Bueno, puede ser una de las respuestas. No veo que te causó mucha gracia. Bueno, no importa. Está bien, quería meter un bocadillo. Nada, nada, qué sé yo, no sé, está bien, es razonable. Igual esta capacidad es por hora, por un tiempo determinado, especialmente la sinagoga. Capaz que un bar puede tener 50 personas durante dos, tres horas y si nadie entra y nadie sale, bueno, listo, son 50 por lo que dure. Pero la sinagoga puede tener un límite por horario. Es la cantidad de personas al mismo tiempo. Después, supongo que quedará en manos de cada sinagoga decidir si hace turnos o si limita la cantidad de personas por servicio. Pero tiene que ver con la cantidad de personas en el mismo espacio, al mismo tiempo. ¿Las playas? ¿Qué me faltaba? Y las playas siguen abiertas. No se hizo ninguna alusión al respecto en la conferencia de prensa de ayer. Me resulta difícil imaginar cómo se puede controlar la cantidad de personas en una playa, siendo de acceso público, y más como es en Israel, que es una, o acá en Tel Avivio en particular, donde son playas muy extensas, cuando se vio lo que sí, en los últimos días, incremento de presencia policial en las playas, era para controlar que todos estén usando barbijo. Y eso, en relación a eso, a partir de ayer, ayer la televisión israelí mostró un nuevo dispositivo que van a empezar a llevar desde ahora los policías acá en Tel Avivio, que es como una camarita que llevan en el pecho y que cuando detectan una cara sin barbijo, le capturan una foto para poder hacerle una multa. Mirá vos, pensé que ibas a decir también que llevaban la camarita en el casco, como los policías chinos, también para detectar la fiebre. Porque tiene mucha tecnología Israel, ya lo hablamos esto, mucha tecnología. Hay muchos avances constantes y se están haciendo un montón de investigaciones. De hecho, hoy mismo se publicó una noticia diciendo que se aprobó un mecanismo de testeo que en 30 minutos tiene los resultados, también en vistas a este objetivo de incrementar cada vez más las pruebas. Bien, Martín, la última. ¿Anduviste en la calle hoy? ¿Pudiste? O sea, ¿podés andar con barbijo? Sí, estuve en la calle con barbijo. Está haciendo mucho calor en Israel, cerca de 40 grados en Agonas, lo cual hace todavía más dificultoso. El cumplimiento es relativo, pero entendiendo esto también del calor y de lo sofocante que es usar un barbijo, y lo digo en primera persona, siempre lo uso, pero entiendo también las dificultades que conlleva en un verano como el que se vive acá. Y la gente lo está cumpliendo más, como siempre. Sí, más por temor, por supuesto el contagio, el que lo usa, el que no, supongo tratará de mantener la distancia de dos metros y demás. La última, rápido, si puede ser, en 30 segundos. La economía del país, con respecto al mundo, ha caído, me imagino, pero ¿es grave? ¿es leve? ¿Cómo la calificarías? Bueno, estamos hablando de que Israel tuvo una cuarentena relativamente corta, sobre todo en comparación con Argentina, de alrededor de un mes, y los efectos de la crisis se siguen sintiendo. De hecho, en la misma conferencia de prensa en la que anunciaron estas nuevas restricciones, el primer ministro anunció una extensión del plan de ayuda económica por los próximos seis meses, teniendo en cuenta el vínculo que hay entre las restricciones y la economía, y diciendo una frase muy puntual, también Netanyahu, diciendo que están haciendo un balance entre el virus y la economía. Y eso también explica por qué se demoraron tanto en volver atrás con estas restricciones, aunque los casos vienen subiendo ya hace varias semanas. Bien, es lo que venimos hablando todos, el balance, economía, salud, contagio, miedo, cuidar la población, cuidar la economía, etc. En todo el mundo hablamos de lo mismo. Martín, Capo, gracias, muy amable por todo, y anda a dormir. Gracias, gracias, saludos a Dios, para vos también. Gracias, gracias.